No fue un castigo, fue una... En marcha, el cártel no va a esperar, debemos localizar y rescatar a Amaru. Y solamente por medio de ella podemos llegar con certeza al Edén. Así, alcanzamos... Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Voy a la ubicación. Hay otro objetivo. Retrocede el que te ve. ¿Cuántas figas? ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Granada! ¡Toma ya! Objetivo abatido. Parece que ya no hay más. ¡Granada! Hay enemigos cerca. Atentos. Podemos seguir. Salar, por favor. Vamos comienzos y veden. imos con досcríbete. ¡What daudrien? Hay barrio que nos levantamos en lo empezamos e se posionan y elloscionamos todo lo然后 20 días. ¡Mierda! ¡Granada! Esf Padilla. ¡Nada! ¿Qué tal? ¿Todo bien?